Vamos a glorificar el nombre del Señor, cantamos para bendecir el nombre del Señor Jesucristo, Aleluya No esperaré en ti, difícil sé que es, mi mente diciendo no es posible Pero mi corazón confiado está en ti, tú siempre has sido bien y has sostenido Y esperaré pacientemente, aunque la vida me atormente, yo no confío con la mente Lo hago con el corazón, y esperaré pacientemente Contigo, licencia, yo confiaré en tu providencia, yo siempre te quiero Contigo, licencia, yo siempre te quiero No esperaré en ti, difícil sé que es, mi mente diciendo no es posible Pero mi corazón confiado está en ti, tú siempre has sido bien y has sostenido Y esperaré pacientemente, aunque la vida me atormente, tú siempre tienes el control Y esperaré pacientemente, aunque la vida me atormente, yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control Y esperaré en ti, difícil sé que es, mi mente diciendo no es posible ¡Aleluya!